Y será nomás de la rosa que ya puso la pelota, le va a pegar efectivamente de pierna derecha poblada barrera de Barrio Olímpico, son 1, 2, 3, 4 que están presentes en ese muro humano y lo defiende todo Barrio Olímpico porque ahora también baja Martins a defender la acción a Barón Parado, tiro libre para Ituzangó, es a unos 4, 5 metros del área mayor del conjunto locatario agazapado, Pablo Alzogaray bajo los tres palos regalando un poco hasta por lógica su poste derecho, va a llegar la orden de Fernando Martínez que estuvo acá en aquella final que no queremos recordar, entre la Valleja y San José la orden de Martínez, le va a pegar el capitán llegará la rosa, busca ponerse en ventaja Ituzangó, llega la rosa, golazo golazo, golazo de Ituzangó Martín, la rosa, un derechazo exquisito Caricia Lútil, se coló contra el ángulo superior derecho de Pablo Alzogaray, no pudo hacer mucho el guardameta olimareño gana sin mucho que haya sucedido hasta ahora gana el verde, gana Ituzangó por este golazo de tiro libre del capitán Martín la rosa Horales por no escuche fútbol, disfrútelo Y lo dijo Santi, le regala el primer palo, un poco por lógica, los arqueros generalmente se paran en el segundo para después tratar de llegar al primer palo si es que la pelota viene ahí, bueno, la rosa le dijo, me da esa ventaja, te voy a pegar de tal manera que no vas a llegar y no llegó Pablo a pesar del esfuerzo, notablemente colocada la pelota contra el ángulo, la mío, la esquinita allí del travesaño junto al vertical para marcar el tanto de apertura, es cierto, no había pasado absolutamente nada, pero acá pasó bastante gana el equipo, verde peninsular por un tanto a cero Panadería, mi viejo pan, bizcochos, malteadas, a facturas de primera, horario de 6 a 20 en la avenida Varela, frente a la plazoleta Lo contenta que quedó la pelota, le pegó bárbaro realmente la rosa, no podía ir más al ángulo está ganando Ituzangó, está perdiendo Barrio Olímpico, que hiciste ahora por la derecha buscando el área, a través de Capretti va al centro, es bueno, arriba gol, gol, Martins, gol, de Barrio Olímpico, Valentín Martins, sí, que centro puso Capretti desde la derecha, nació la jugada, terminó de concebir la acción por el medio con el fenomenal, golpe de cabeza del Melense, el alachán Valentín Martins, golpe de cabeza contra el poste derecho del arquero, empata así, rapidísimo Barrio Olímpico se pone a 1 a 1 por Valentín Martins Ahora el Sport no escuche fútbol, disfrútelo Exquisito cabezazo del goleador, por algo lo trajo Barrio Olímpico ha convertido todos los goles de Barrio Olímpico hasta el momento bueno, el centro fue puesto como con la mano, pero el cabezazo saludando y poniendo la pelota lejos del alcance del arquero Denis para marcar el tanto del empate apenas a dos minutos del tanto de apertura van seis y algo, ya está en 1 a 1 Ojo que viene Ituzangó ahora por el segundo palo Barbosa ¡Gol! Gol de Ituzangó Santiago Barbosa desbordaron rápido por la derecha de la nada se armó la jugada que terminó con el centro por la derecha en dirección de Barbosa que llegó a puntear justito ante la salida de Pablo Alzogaray por delante del punto penal y por el carril central define el hombre del conjunto de Ituzangó, Barbosa pone el segundo, pone a ganar al verde, está ganando Ituzangó o sea, una hora sobre Barrio Olímpico ¡Oral Sport! ¡No escuche fútbol! ¡Disfrútelo! Una estancia para explotar, ¿no? Apareció Barbosa, se veía venir el gol estábamos conversando, pero claro la pelota llegó a ese sector donde no había absolutamente ningún defensor de Barrio Olímpico y llegó con una comodidad tremenda Barbosa para tocar antes de la salida desesperada de Pablo Alzogaray que bueno, al ver que no había ningún compañero salgo yo, pero no pudo llegar a tiempo tocó muy bien Barbosa sobre el arco desguarnacido para marcar el segundo tanto de un equipo que está ganando sin hacer más que el rival el partido es pobre a esta altura pero ya tiene tres goles que no es poco Hacia adelante le pega Capretti Martins que nunca va a llegar saca de cabeza a Chocho ahora a la Rosa le pega más a la pelota viene Barrio Olímpico, la conducción el traslado de Martins abre a la izquierda para Chayne varios por el medio viene Gabriel mano a mano con un Pierre llega Lari por la izquierda toca al centro para Martins Martins para Chayne va hasta el fondo por la izquierda levanta al centro ¡Oh! ¡Gol! 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 De Barrio Olímpico Jean Lucas Isarualde llegó en la puerta del arco solo empujarla pero antes sí el mérito de cerrar por el segundo palo y de estar donde había que estar todo mérito mucho mérito de Chayne en el desborde Gabriel por la izquierda luchando y llegando hasta el fondo tirando al medio el arquero no pudo retenerla tampoco desviarla Isarualde llegan Lucas Isarualde de la cantera llegan noticias empata Barrio Olímpico están dos a dos hora del sport no escuche fútbol disfrútenlo una gran jugada entre Martins y Chayne Chayne se fue hasta el fondo dejó que se le arrimara la raya y después tocó atrás cuando el arquero esperaba que se fuera con pelota y todo afuera tocó muy bien atrás milimétrico el pase hacia el medio para un Isarualde que entró con el arco libre pero además con la corazonada de que llegaba para convertir y de esa manera un poco aislado porque hasta el momento había llegado muy poco el equipo de Barrio Olímpico pero tras una muy buena jugada elaborada por dos muy buenos jugadores y culminada por el juvenil el equipo del Pico Pico logra empatar un partido que parecía que se le iba